¡Muchas gracias! ...constate de que vendría la Guardia Civil a cerrarnos el colegio, como ya han hecho en otros colegios de Lleida. Por tanto, ha habido alguien que ha llamado a los bomberos para que nos ayudaran a relajar esto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!